La Boca Callejón Canzoneta gris de ausencia Cura el malón de penas viejas Escondidas en las sombras del pibón Dolor de vida Oh mamma mía Tengo blanca la cabeza Y yo siempre en esta mesa Aferrado a la tibieza del alcohol Cuando escucho sobre mí Senza mamma, senza madre Siento un frío aquí en el cuor Que me llena de ansiedad Será el alma de mi mamá Que dejé cuando era niño Lloro, lloro, sonrío Yo también quiero llorar La Boca Callejón Envuelta de rocha Ya se va Penal su acordeo De mi ropa que me importa Si se mancha con las copas Que derramo en mi frenético temblor Soñé el tarento O con cien regresos Pero sigo aquí en la boca Donde lloro mi congoja Con el alma triste, rota y sin perdón Cuando ascoldo O solo en mí Senza mamma, senza madre Siento un frío aquí en el cuor Que me llena de ansiedad Será el alma de mi mamá Que dejé cuando me vino Piando, piando y sorrilla O sole O sole O sole Mio Yo también quiero llorar Gracias por ver el video